El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, convocó a todos los mexicanos a que juntos hagamos historia este 2014, luego de que este año 2013 fue el que marcó la pauta para las transformaciones del país. Mediante un mensaje en video difundido la mañana de este lunes por la presidencia de la república, el mandatario federal destacó que es hora de creer. Se trata de unas breves palabras al principio y al final del video en el que se observan varios jóvenes de zonas urbanas y rurales, entre ellos tres mujeres que hablan en distintas lenguas indígenas, para desearle a todos los mexicanos un excelente año nuevo. Es hora de creer, juntos hagamos historia. Ya la semana pasada, durante la entrega de reconocimientos a los elementos de la policía federal en el Auditorio Nacional, Enrique Peña Nieto comentó que 2013 ha significado un periodo de transformación y renovación para México. El diálogo, el acuerdo y la civilidad política de la democracia mexicana permitieron construir los nuevos consensos y mayorías necesarias para aprobar reformas que permitirán al país un mayor desarrollo social y crecimiento económico. Ofreció en esa ocasión que el gobierno de la república trabajará para aplicar con eficacia estas reformas y lograr que 2013 sea recordado como el año en que comenzó una nueva etapa de desarrollo y plenitud para nuestra gran nación. Resaltó que 2013 fue un año de resultados importantes y que ahora nos corresponde redoblar el esfuerzo para que en 2014 sea un mejor año para todos los mexicanos. Aseguró que se trabajará para que las reformas y sus beneficios se sientan y se vivan en el día a día de todos los mexicanos. Con información de Leticia Robles de la Rosa.